Loco 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 Eh Inshallah Inshallah Ya Vamos Yo la puse Ya Soy maldito Soy canalla Te voy a ofrecer como sonenda, ¿te parece? O sea, a ti te van a ofrecer como sonenda No Uy, de verdad comí demasiado Malditos garbanzos, ¿y a esta hora? Uy, ¿te va a ir? Dulísimo el rato, ¿eh? No, no No, si no es buena idea Créeme que no Puta, sirve de vida Sí, sí sé No, no, no somos tan sofisticados Perdón Perdón No No tomo Take a look at the equipment And prepare recording me before starting the investigation No, no Este Un digestivo Roberto Se llama Roberto Smith Uy No Okey I Estoy listo Si D El hueso está en el garage Ya voy Si se iba a estar el garage, me marcó 3 Pero tiene que marcar 2, y tanto Pero tiene que marcar 2.0 Y tanto que el barco no se mató Lo que hace el barco no se me mató El barco no se mató El barco no se mató El barco no se mató Quédate a la zona de安aparte Me asustaste Debe ser en la logia Si, es el día de allá Onde está la lavadora ¿Y acá? ¿O no? No, mentira Oh, acá, acá, acá En el comedor Se me vieron los cuadros Mira, hay tres cuadros abajo Si, marco tres, acá Voy con unas cámaras Espera, me llevan al teléfono Ok Ok, muy bien Llevo ahorita una cámaras Me llevan al teléfono Informa Tres Lleno son ¿Está bien? Ah. ¿Qué pasa? Oye, acaban de encender y apagar las luces de acá Uy, buena ¿Está sonando bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló? Ya, me están llamando por el auto en mi mamá Ahora sigo jugando ¿Está todo bien? ¿Pero estabas caminando? Sí, con una mano Ah, ok Mira, el Spirit Box solo tenemos esa y el MF llega hasta 3 Sí, tenemos solo a Spirit Box, seguro Voy a llevar el detector de huellas ¿Orbes? ¿Orbes mirado? ¿Alguien miró orbes? No, deja de venir el detector Ay, me dejaron venir solo No quiero morir Yo creo que está aquí No se ve en orbes Bueno Ya, listo El MF está sonando Siento, sí se ven Acaba de pasar uno Junto donde está Ya, ya Y el MF está nivel 3 No se ve No se ve No se ve No se ve Puede ser un Poster Gate Un Gin O una pesadilla No se ve ¿Hay orbes? ¿Entonces? Sí, sí Sí hay orbes ¿Equipo? Entonces... ¿Temperatura? ¿Qué más? ¿Cuál descartamos mejor? Mejor dicho la pregunta ¿Qué hay que descartar? ¿Qué pruebas? Temperatura bajo cero MF5 Con las huellas Detrás no hay libros ¿A el Crucifijo? ¿A que...? Ah, ya está Me llevé los Crucifijos Ya puse un Crucifijo MF ¿Cuánto? ¿En MF cuánto? No lo sé. Estaba 3. Hay pizadas. Sí, pero eso no quiere decir que sean huellas, por si acaso. Spirit Box. La verdad es que ya habló. Solamente nos falta una prueba. MF 5, estamos listos. ¿Falta la vuelta del crucifijo? ¿Falta la vuelta del crucifijo? ¿Cuál es entonces? ¿Puedo ponerlo? S.O. G. MF 5. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. ¿Le sacaron foto al cuadro? ¿O ya no cuentas si te sacamos muy tarde? No, ya no cuentas muy tarde. Danos una señal. ¿El Held fue hasta ver el crucifijo? ¿Qué se hizo? Hoy. Danos una señal. ¿Estás aquí? No, todavía no está listo. ¿No atacaron ninguna vez entonces? Danos una señal. Ahí está listo. Se cumplió, se cumplió. Ahí está listo. Vamos, vamos, vamos a ver. Ahí está listo. ¿Ya pusieron Jean? Ana Sí, sí, sí Ana, Ana, Fernan Me imagino que sí Bienvenido a la vuelta, el MC ha venido para ti Ya Eh, eh Cámaras, mechero, vela, ultravioleta, gracifijo, cámaras de vídeo 3 Ahora me salieron varias ¿Quién es casa? Me salió granja, casa Granja, casa Colegio Y asilo Me salió muy variada ¿Usted ha salido de todo? Sí, menos la cárcel Ah, la cárcel Yo digo que una granja Ya Ahí es la granja donde va a morir alguien Sí Herles va a morir Y espero que ese sea Heldes Oye Heldes, ¿cuándo sale el otro capítulo? ¿De qué? ¿De qué más? De Shingeki De Goku Los domingos Hola Todos los domingos Todos los domingos ¿De qué más? Sí Si quieres poner play Ah, perdón. Es que justo me mandaron un audio, sorry. Ahí está. Estaba escuchándolo. ¿Estás aquí? Oh, ya. Mi hermano justo me escribió. ¿Quién va a morir acá? Eso no importa. Lo sé, pues. La noche, la noche, la noche. ¿Sale? ¿Vas a pasar un poco? Sí, sí, sí. La llave Hola Si tiene alguien para jugar Invítalo al server Y después se va a ir solito De prueba Oh, escuché el paso Tu paso No tengo linterna Buena Te contagié Ya, yo voy al segundo piso Escuché un paso Creo Si, yo también escuché un paso ahí Eh, 4,5 es lo más bajo 4,5 es lo más bajo 4,5 es lo más bajo ¿Que es el principal? El teléfono, ¿dónde? Acá en el segundo piso no es ¿Está seguro que en el juego los teléfonos? Sí, sí Segurísimo que era ahí Ay, ya sabiendo dónde es Hola Hola Diego, estamos en partida Bueno, ya terminamos Ah, vale Sí, hay un teléfono por Helles, por ahí ¿Está en la sala? ¿En serio? Ya, bueno Sí, sí Sí, sí, se me va a pegar algo ¿Qué es lo que se ha tomado, hijo de la puta que te parió? ¡Pedazo de mierda! ¿Qué pedo? Amén, hermano Me apareció el fantasma ultra rápido, ¿verdad? ¿Qué se venía a mí? Sí Jajaja Ya está, confirmamos que es ahí Jajajajaja Eh, eh, hueven Ah, coche de tu madre Eres la niña en pijama, hueven Bueno, eh, ya por lo menos ya sabiendo dónde es Estaba en la cocina Estaba en la cocina y me apareció ahí Y corrió ese mío, anda, se tiró encima, mío ¿Qué te aprendí hasta el lado, hueven? A la prendición a la paría ¿Y a dónde es eso? A lo mejor te quiso dar un beso Ah, mira, yo creo huéan A la prendición a la paría ¿A qué le gustó a Helder por eso? Sí, ¿dónde es? ¿Aquí? Acá, en el comedor no es Debe ser acá ¿Dónde te apareció? Es que... Se apareció de acá Y empezó a correr Mira, ahí está Así, fluye rápido hasta acá Mira, mira, como... Escúchame, acá está el teléfono ¿Viste? Danos una señal A mí no, por favor Yo creo que es aquí MF2 Danos una señal Ahí tienes tu señal Hola, se hizo Cortó la luz Hola, ¿estás aquí? Ya vamos a buscar Instrumentos Factos apóricos Así es Así es Yo me aseguro cruz y fijo Y voy a llevar esto No se ve No se ve Norvés Me irá a poner la sal What? Se cambió la cámara sola Se prendió la luz del fondo Hay huellas Tengo huellas? Ah, no Huellas acá Saca la foto ¿Qué más tenemos aparte de las huellas? Nada más, ¿cierto? No, nada ¿Se cumplió el objetivo del hotel? A ver, voy a mirar Sí Sí se cumplió Están todos los desafíos cumplidos Solamente hay que descubrirlos Están todos los desafíos cumplidos Sácalo la foto a la puerta de la cocina Sí, apache una puerta Sácalo Otra vez cortó la luz No la aguanto Danos una señal Danos una señal Jajaja ¿Estás acá? Danos una señal Danos una señal Opa Opa Sácalo la foto Sácalo la foto Al vaso ¡Ahhh! ¡Este que se atrapaba! ¡Oh! ¡Corran! ¡Quién se atrapaba al frente tuyo! ¡Jajaja! ¡Corran! ¡No! ¡Pobre Ana! ¡Se quedó al frente del fantasma! ¡Se va a morir! ¿Tú te vas a morir por estar hablando? ¿Cuándo? Tengo miedo Te los juro que tengo miedo Jajaja Esta la... Uy Parece que esta arriba, eh Creo que ya morí Estoy 90% segura de que me voy a morir ¿Estás en el segundo piso tú? Fuiste buena ¿Es que él te va a morir? Ya, paró No, no te mató, buena Ya, ¿y dónde apareció? ¿Dónde está el sofá? Del living Ya Ya, es ahí entonces Pero yo no la vi Sí, sí, yo la vi Apareció justo al frente de ella ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, que murió No Pero que mierda es esto, no Pero estabas al otro lado de la casa, que le pasa Nada, que te siguió, te siguió, si no tienes que perderla de vista, si no te sigue Jennifer Jones, estás acá? Ni siquiera alcancé a tomarle foto, aparece de la nada Si te pones en la puerta, yo no me pongo en la puerta Jennifer Jones, manifiestate Jennifer Jennifer Jones, estás acá? Másate ¿Dónde estás? Jenny Heldes, no te tiene miedo Jennifer Oye, pero que bruta Jennifer Nos falta... Jennifer Jones Nos faltan dos pruebas ¿Dónde estás? Tenemos solamente... Güeyes Güeyes, que es una lluvia Ahí se empezó cerca Jennifer Jones, estás acá? Ah, voy a mirar, lo veo yo No, no, el libro Jennifer, estás acá? Jones, Jennifer 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 Jones ¿Dónde estás? ¿Estás acá, Jennifer? Jennifer Jenny Jenny, Jenny Basura Ups, tocó el piano Hay que poner una cámara mirando al sofá Sí, solamente una foto Jennifer Jones, manifiestate ¿Estás acá, Jennifer? Jennifer Muestra tu cara, maldita fea Deja tocar el piano Ya, voy para allá Eh... Me ha tomado una partida Jenny Jenny, Jenny, Jenny Jennifer ¿Dónde estás? Parla A la tumba Bueno, Henry Entовал, hoe auf Messurt 셨ó qui Baby Laptal Ahí está Ahí está Ahí está Con razón Con razón ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una cerveza? Ah, ¿dónde está el ¿Dónde está el Danos una señal Jennifer Jones Está acá, manifiestate ¿Dónde estás? Vamos Jennifer Danos una señal Jennifer Jones Jennifer ¡Vamos! ¡Aparece! ¡Vamos! ¡Aparece! Danos una señal Jennifer Jones Jennifer Jones Estás acá de la cocina ¿Dónde estás, maldita Zorra, maraca, curia? ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? Solo tenemos lo de huellas, ¿verdad? Sí, solamente huellas ¿Dónde estás? Danos una señal Jennifer Jones ¡Danos una señal! Danos una señal ¡Vamos Jennifer! Jennifer Jones ¿Dónde estás? ¡Dame una señal! ¡Dámona señal! ¡Mata! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Te lo doy! ¡Te lo regalo! ¿Dónde... concha yo, Mario? MG4 Apareció, apareció, no la vi No, sigue, nos sirven las fotos Ah, nos sirven las fotos, sí, para nada No, no, no ¿Dónde estás? ¡Vamos, Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede ser Spirit Box, pero... Puede hablar zona Jennifer, Jennifer Jennifer López Jenny, 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 MF4 MF... Jennifer... ¿Dónde estás? Maricona, recontra, tomare... Yufu Ya pues... Aparece... Muestra, muestra tu cara... Horrible esa bandija... Muéestrate... Muéestrate... Escríganme el libro... 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 ¡Bueno! Hernán... Uy... Va por ustedes... Hernán, ya te vio... an... ¿Ve? ¿Ve? El libro... Todavía lo pasamos con nosotros... Si... Tal... Que... Tiene lo que... Escríganme... Click... El libro... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás allí? ¿Dónde estás? Danos una señal Te hubieras tomado unas tostillas, estás muriendo ¿Dónde estás? ¿Te respondió? No, no me respondió, pero se rió Esta cosa ha reído, así que me arranqué, me dio miedo Ya, arriesguémonos Yo me voy por... A ver... Espera, no le de todavía Espérate, me voy a tomar una pastilla y voy a llamarla otra vez Dale Dale Es que está bien hasta bulleada, loco, de repente no... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Habló Escribo Excelente Espíritu, ¿viste? Sí, yo también te dije Espíritu Imaginada por Descartes Pero Revenant no... No, 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 no te diría que es para Revenant ¿Ya están todos listos? Sí ¿Y tú, Hernán? Sí Eh... ¿Rernán? Bueno, supongo que sí ¿Rernán? No, no Amigo... ¿Cuál es el código, mano? El código Está aquí en el grupo, tal de dice, vamos a viajar Ahí le... ahí se lo digo, espera, 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 espera ¿Dónde está? Aquí está Eh... 3-7-0-9-6-8 S.A. ¿Otra vez me lo hice? 370968 ¿En qué servidor estás? S.A. Uy, no, no me dice que no existe. ¿En el servidor S.A.? 37 0, 9 6, 8 Dice que no, no existe. Copialo y pégalo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! Es porque estamos en la beta. ¡Aaah, sí! ¿Cómo no están en la beta? Sí. Uy, no la tengo descargada. Pero descargándela. La que dice no. No sé, hermano. Sí, porque si quisiéramos jugar el otro, también tendríamos que descargar el otro. Con el internet, me descargo esta mañana. Mejor que descargue uno nomás la cuestión. Yo creo que acá está. Ah, bueno, a ver. A ver. Mira, juguemos una partida hasta que llegue. Cuando esté listo, nos salimos. Ponemos cualquier cosa. Ya. Ah, que vale. Ya. A ver, pero ¿este es Steam o ustedes lo tienen como? Steam. Sí. Mira, andate a la biblioteca. Famofobia. Vale. Ya. Y a la derecha hay un engranaje, ¿cierto? Administrar. Vale, le voy. Ya. Pone propiedades. Y ahí sale, eh, famofobia, genera las actualizaciones, betas. Dice, selecciona la beta en la que te gustaría participar y pone beta unstable build. Eso es todo. Lo cierras y se va a empezar a descargar. Con dos virus. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, con un solo virus. ¿Se te descargó? Beta. A ver. Beta unstable build. Ok. Ahora cierra la ventana y ya se va a descargar. Ah, ¿actualización? Sí. Como una actualización. Ah, bueno, entonces me salgo de ver. Ok. Sí, se empieza a pasuar. Actualizar. Sí, no, no, no se demora tanto, así que apenas esté listo, nosotros ponemos cualquier cosa. Y... Nos vamos a la verga, güey. Ah, ok. Nos avisas. Ah, está bien. Halo. Hello. How are you? ¿Qué hora, Neil? ¿Iniciaste la partida? Sí. Ah, ¿y me pillaste? Solamente me sé esas dos frases en inglés. Ah, bueno. Tú muy bien, ¿eh? Sí. Ah, otra más me sé. Yes. Ah, vaya, no. ¿Qué significa, no? Impresionante. ¿Qué significa, no? Si. Ah, jajajaja. 31. ¡Ay! SANS EMF, Sensor de Movimiento se llama DONNA WILSON Ah, la llave, agarra la llave Está lista la llave Buenas noches señora Venimos a bendecir su casa Ah, hay que dar la luz La luz está en el garage ¿Cuál es? Ah, no, eh... Detrás de la cocina Detrás de la cocina En el garage Sí, el auto apareció Detrás de la cocina Detrás de la cocina Sí, el auto Detrás de la cocina, ¿Dónde es la cocina? Ah, ya la encontraste Pero... ¿Por qué ves si está detrás de la cocina? Detrás de la cocina, po ¿Dónde es que está detrás de la cocina? ¿La cocina está por allá? Bueno, detrás de la casa Por último, voy a ir a estar del baño Bueno, eh... MF2, en la escalera En el pasillo ¿En cuál pasillo, carrera? Abajo Entre abajo y arriba, pero en el pasillo principal Oh, así, acá hay un grado con ocho Es justo donde está el reloj Voy a prender la luz Ojalá la luz no... Yo creo que es ahí ¿Pero tú vas a buscar el huesito? Eso estoy haciendo terrible Se va a morir Me voy a matar No, no... No, no... Ya encontré el... No, no... No, no... No, no... Puede ser feliz... Igual... No... No, no... ¿Estás acá? Sí Escribe No Danos una señal Oye, escuché algo, votó algo, votó algo, saquen foto, no sé dónde está Además tenemos una tosia muy apagada, ¿no? Ya voy para allá ¿Estás aquí? ¿Cómo se llama? Se llama Yolanda... Yolanda Sultana ¿Dona White? Ah, se llama Donna Wilson Arreglar el bug, oye, creo que arreglaron el bug ¿Qué bug? ¿Hay un orbes? Oh, hay un fantasma aquí en el canal Sí, ya no hay bugs ¿Cuál bug? Uh, la puta madre va a eso Me, me, me Pero métete, pero métete pa' dentro, bobarde Ya va, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo-ho, yo-ho, yo-ho ¿Dónde estás? Danos una señal Danos una señal ¿Escuché un paso? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al lado mía Cuenta esa foto, ¿no? Sí, esa sí cuenta Sí, interacción Ah, puede haber huella aquí en la puerta ¿Dónde estás, estúpido? Toda vergüenza porque la abrió no Estúpido, ¿dónde estás? Estúpido Espíritas ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es bueno que me quedé afuera Ay, perdón, ay, perdón Estaba abriendo las puertas Ya veía que venía para acá ¿Cuál abrió? Esta abrió parece Ya tenemos todas las pruebas Ah Ya diga, la abrió los objetivos Ya Danos una señal Ataca 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 ¿Dónde estás? Ah Te asustaste Temperatura bajo cero Te asustaste Temperatura bajo cero ¿Cómo sabes? Uy Ah, sí, estaba en cero O sea, perdón, estaba en uno Cuando miré así que claro iba a bajar Sombra yure O pesadilla ¿Estás acá? ¿Eres sombra? ¿Eres idiota? ¿Dónde estás? Eh, ya, descartamos las huellas Eh, ya, descartamos las huellas Damos una señal ¿Dónde estás? Damos una señal Oye, estaba aquí ¿Le sacaron foto? ¿En ese cuánto? Estaba aquí ¿Pero no le sacaron foto? ¿En ese 5? No ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! 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 Ya lo tenemos ya Ya tenemos las pruebas Y tenemos falta más ¿Y la foto? Sí Ah, no sé Me apareció al lado mío Usted no le sacaron foto No, yo no vi nada Es un ente Es un ente Yo no, yo no sé ¿Puedes sacar la foto A través de la puerta? Diego, ¿descargaste la beta? Ya está con 10 minutitos El cuncho es un ente, ¿no? Si, es un ente Creo que alcanzamos para otra Ya terminaron Si, ya lo descubrimos Ya voy a cerrarlo Ya está listo 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 Ya tengo casa Y tengo prisión Eso es otro Ay, es que me da culo la prisión Yo diría que fuéramos a un mapa de prisión o un mapa grande cuando seamos los cuatro Si, si, si Mientras vamos a casita y cosas así Invita a las pastillas de Cordora Ya busqué el de poner las cosas Ya Ya te cachamos que ponís las cosas para puro no Para quedarte en la puerta Oye si entro weón que te pasa Yo si mojo el potito, la Ana es la que no moja el potito Oye, te ha pasado, ¿tomás Uber de repente tus händes? Pocas veces por Porque ya me ha pasado dos veces que ha venido el conductor, ¿cachai? Viene y esculiado, cancela la weá Y igual me cobran la weá, ¿cachai? Ayer me ya segunda vez, así que qué chucha Mandé un mensaje como de reclame Porque me están cobrando por una weá que no hay que ver Como si la weá, el weá ni iba a venir, me decía mejor pagando Tuve que pedir otra weá Y al parecer no me la cobraron Pero la anterior si me la habían cobrado, ¿cachai? No, la una que fue la otra vez de tiempo No cacho No, pero no, no sé eso Ya Bueno, para que sepáis Por si alguna vez tomas y lo bueno te cancelan Si, y después te la cobran cuando pides otro Te cobran la carrera actual y la anterior Ahí doy la vuelta ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Diego? Venga, cinco minutitos, no es nada Está bien, te esperamos Bye Ahora Cinco minutitos como pidiendo al internet Señor, cinco minutos pasen Voy a mirar Voy a mirar afuera del camión a ver si Está de noche ya A ver Sí, está de noche Está de noche, está de noche ¿Cómo haces eso? Así Viste que está de noche Pero no se ve nada No Incluso mira Si te fijas, miras para abajo Te das cuenta que estás flotando No tienes pierna, mira ¿Ves? No, no tienes pierna Sí, sí, sí No tengo pierna Así adoro en pantalones Uy, esta es la casa en la que está puñada la puerta, ¿no? Esta es la casa ¿Quién fue la que murió en la casa? ¿El de nosotros ahora hoy? ¿Nadie? Yo morí en la granja Ah, tú no me has morido Ha muerto tú solamente una vez No, es que el de no ha muerto No Ah, fue en la granja donde ha morido No Solo yo Ya, ya, ya ¿Me da el interruptor? ¿Está en el suelo? Uy, tú siempre te fijas dónde está el interruptor Yo nunca veo eso 3 grados ¿Qué creen? Acabo de encontrarla, Uy Ya, preguntemos de dónde está En tu foto Acabo en el sótano Ya Ya Sí, ahí está en el sótano Ya, que le ven para acá para que hablemos la Uyga Uyga, Uyga, Uyga ¿Dónde está? A lo mejor la lleva para arriba Casi nos mata acá Acá, al lado del interruptor Llevala arriba No tengo espacio ¿La puedes cargar tú? Sí, sí, ahí bote algo A ver, a ver, ten No, 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 ahí bote, ahí bote, bote algo yo Agarra tu cosa Va, ven Se abrió en la puerta Parece que arriba Ven, 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 ven por Heldon para que le preguntemos por la Uyga Sí, sí, se abrió la... Esta La segunda de arriba Ya, pero ¿dónde está? ¿Y para qué voy a bajar si puedo subir? ¿Dónde estás? Está arriba, loco ¿Dónde estás? Fiao Está arriba Ah, arriba No importa, igual le quiero preguntar a la Uyga ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? No me peca No, si quiere ¿Dónde estás? Ella tampoco ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? No, 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 no Esa, tú tienes la cámara, tú eres la fotógrafa ¿Cuántos años tienes? Hay huella dactilar acá arriba ¿Dónde estás? Voy, voy, voy Ándate a la mierda, fantasma culiao MF Nivel 3 A ver Ah, esta llega a grado 0, ¿no? Sácalela Foto Uy, bien ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Estás feliz? ¿Eres triste? ¿Estás solo? ¿Me quieres matar? Mátame Ven, sígueme No, no contaron las preguntas que le hice No me bajó nada de la cordura Yo creo que no contaron las preguntas ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se ve nada Lleva otra cámara Ah, qué desesperación Un minuto Ya falta poco Ah, conchetumari Temperatura baja ¿Qué es el? Park Rae 5 Estás esperando Yo qué sé Me apareció en la cara ¿Cuatro horas? Temperatura baja ¡Huellas! Pero si dije que habían huellas Ah, perdón Ah, apareció acá Sí, ya apareció Apareció como para quién Él Puede haberle un espectro o un Banshee, eh Cuidado Tenemos temperatura bajo cero Y tenemos huellas Sí, huellas Eh, está botando cosas por ahí O Spiritbox ¿Estás acá? Empf o Spiritbox Está super activo Hay mucha actividad en la casa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... Thomas Johnson Thomas Johnson, ¿estás acá? Thomas Thomas Johnson Tomatito ¿Estás acá, Thomas? Thomas Johnson MF nivel 2 Thomas Johnson Yo no creo que sea en la habitación esa, yo creo que es afuera, en el pasillo ahí Thomas Johnson, ¿estás acá? Thomas Johnson Thomas Johnson, ¿estás acá? Damos la señal MF5 Buena Corre, corre Ana Me dice que está a full ¿Cómo se dices? No, está bien Cierra Steam y ábrelo, ¿no? Yo creo que va a estar Ah, mira Es un Banshee Nos faltaron las orillas ¿Tenemos las tres pruebas? Sí Huella, temperatura y MF Ah, verdad, temperatura Ah, temperatura Puede ser la amarilla Banshee A ver el Banshee que no me acuerdo que hace Dio al agua Dio al agua Dio al agua Ah, están en partida, ¿no? La concha Eh, sí, sí Ah, entonces debe ser por eso que no me acepta ¿Ah? Es por eso que no me acepto ¿Ya entraste? Ya Sí, ya estoy ya en el juego en el beta Y me dice Juego a full No se están jugando Y encuentro por eso Sí, sí Ya, estamos listos Vamos Ya, estamos listos Vamos Hernán ¿Marcaste Banshee? Sí Sí, vamos Excelente Sí, obvio No lo so No, la verdad no me a fosci No te voy a publicar No te voy a publicar No, la verdad Como de que no me ha sumido No, la verdad No, la verdad No, la verdad Ya tengo casa pequeña, granja, high school, prisiones High school musical High school musical obvio ¿Fuera un high school? ¿seguro? Claro Sin miedo A ver Hombre, pero las cosas, las cosas, las cosas, ¿eh? Ya voy Les invité las pastillas, ya Digo Qué dragadita ¿Qué pedo? ¿Están tomando? ¡No, man! No Mentiras A ver, quiero que ponga algo más Dejo comprar cosas Ya, estamos listos Ya Ya Listo, ahí sí Ah, bueno Ya está Ya está Ya está Ya está E Ya está Ya está La Russo ¿Qué pasa gente? No? ¿Qué pasa? ¿Están bien sufriendo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Aló? 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 Falta el otro Falta el otro Falta el otro Falta el... Toda la que no carga Falta el otro Son las 12 de la noche en punto En este reloj Se le perdió una linterna ¿A mí? ¿Dónde está? Ahí abajo está ¿Y eso qué tiene de gracioso? Se llama Carol Carol Thompson Va a ser una... ¿Caro qué? Carol Thompson Siempre son mujeres Siempre me toca con mujeres Buenas noches Uy, ¿dónde estaba el cuadro de bus? O con... Set Lo revise ¿Quién quiere ser equipo conmigo? Se me fue a la izquierda, eh Por si lo muerto ¿Nadie han revisado dónde está el cuadro de luces? Yo no tengo ningún detector Ya revisé, ya revisé A ver, entonces, espérame, yo... Voy a mirar acá, debajo de la escalera, por si acaso... Voy a mirar acá, debajo de la escalera, por si acaso Acá, abajo de la escalera... Acá, abajo de la escalera... Está, debajo de la escalera Ya, leí a la derecha A la derecha Ya la encontré Ahora la doy Listo Bueno 3,5 es lo más bajo hasta el momento Así que 3,5 es normal Eh... 9 grados En el C No, sí, sí El termómetro ahora... No es tan confiable 10 grados MF ¿Alguien tiene el MF? 13 grados 11 13 El termómetro te indica... El fantasma... Ponte tú cuando... Cuando te indica... 2 grados, más o menos Sobre 3... No sirve A mí me marca 2,3 Danos una señal 8 grados... 8 grados... Arrado... Este es el Beta... Así que... Se comporta diferente... Así... Ana, ¿Dónde estás? Arriba Te espero en la escalera derecha... Te espero en la escalera derecha... Danos una señal... ¿Cómo se llama? Carl Thompson Carl Thompson Apagó la análisis... Danos una señal... Corta la luz se parece... ¿Dónde está? Dale... Agua... Boy... Hay... Uy... Pero cuánta bomba... Creo que se vio agua... ¿Eh? Creo que es la habitación, que me costó como tres. Chicos, ¿no creen que sea aquí? Dio paso, si. Estoy vivo. ¿Dónde están? Ahí dejaron la cámara. Estamos como en la... En la zona religiosa. ¿Pero ya encontraron el lugar? Sí, arriba. Segunda pieza. ¿Para qué avisan? ¿Por qué no dan la luz? ¿Den la luz? ¿Del pasillo? ¿Están caminando? ¿Están caminando? ¿Por qué no me avisan dónde está pasando? ¿Caminando qué? No sé. Acá. ¿Dónde están? Buenas tardes, señora. ¿Está usted muerta? Algo. ¿Cerró la puerta? ¿Cerró la puerta? ¿Tenás fotos? Sáquenle la... Ah, no, ya, no, bueno. Ay, ya la ve, regárteme. Oye, nunca me había tocado en esta habitación. Malta sea. Nunca me había tocado en esta habitación a mí. Justo cuando con mi sushi, cierra la puerta, no puede ser. ¿Qué está la luz de apagado? Ah, está con ahí. Bueno, vamos por el equipo fantamagórico. ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Por qué creen que es ahí arriba en esa habitación? Porque en todo el edificio me marcaba 17, 18 y justo ahí me marcó 3. Ah, ya. ¿Para escucharte pasos? Sí, 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 sí. Esta se apareció enfrente de mi cara. Ah, ya. Ah, entonces ahí, entonces ahí. Sí, sí, sí. ¿El libro lo sacaron? Ah, no. No, no, está adentro. Más adentro de la habitación. Está atacando. ¡Helder, corre! No, cagué. Cagué, me tiene en la mira. Oh my God. A ver, te estamos buscando. Corre, no pares. Corre, corre, corre. Estoy corriendo. Ahí va, ahí va. Ahí sabe, mira. Si me alcanzo es porque una de esos rápido. Ahí se ve por la esquina. Ahí pasó, ahí cortó. ¡Oh, estaba atrás de ti! Oh my God. Es súper lento, no es. Revenant no es. ¿Bajas escaleras? Ahí va, mira, ahí va. No, no. No, ahí va. Si va con las escaleras me mata. Sí, está justo atrás. No pares. Sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Lo vio. Ahí paró. Lo vio. Sí. Está ya pillado. Ah, cuando te tomare, güey. Te salvaste, güey. Es súper lenta así. Buena, buena. No. No, no hay huellas. Así que si van al fondo, tened cuidado porque a mí me agarró. Llevaro un Spreebuck hacia allá o no? Sí, ya está, y dejé un MF. Ya, eso no hay huellas. Lleva el tizal. Ya llevo una cámara de vídeo. Ya voy a llevar sal. Lleva el tizal. Llevo MF y el Crucífico. Puta, den la luz, por favor. Ya voy. La luz, la luz, la luz. Lleva el tizal. Lleva el tizal. Lleva el tizal. Ahí. Dios está aquí, está aquí Listo Se mató ¿Me mató a alguien? ¿A quién lo mató? ¿Por qué a mí? Para puta Si le he tirado el crucifijo en la cara Oye, pero tú estabas en el primer piso conmigo ¿Cómo te mataste? ¿Pero por qué no te metiste? El crucifijo estaba casi No, no, pero es que el crucifijo se tiene que poner en la sala Sí, no funciona En un radio de 3 metros, se ataca por ahí Se evita el ataque No, es que mira Yo ya lo puse y ella estaba viniendo O sea, el crucifijo ya estaba puesto Y ella vino y no pasó nada No, no funciona así el crucifijo tampoco Si ya está en fase de ataque Aunque le tires el crucifijo Igual te va a atacar, si te ve Qué desgracia Bueno, voy a buscarme un libro para Decirles si está ahí o no La única forma de comunicarme con ustedes La única forma de comunicarme con ustedes ¿Llegaron cámara? Ay, ay, quédate quieto Fotografían, eh Ah, pero no apaguen la cámara Ah, pero no apaguen la cámara No hay un apagado la cámara Ah, la corrieron, la corrieron ¿Estás aquí? Le dijimos al mismo tiempo Le dijimos al mismo tiempo ¿Dónde estás? ¿Nos quieres hacer daño? Obvio No hay un apagado Danos una, señor El que tenga la cámara en la mano O sea, la foto Que no se mueva tanto Para ver su cámara ¿Yo? Ah, no, no Perdón No, no, no No, es la nita Es la nita, no, yo no tengo GoBlo No se ve en Orbe ¿Dónde estás? No, no, no ¿Y afuera? Danos una, señor Dile a la nita Que se quede ahí quieta un rato No ¡Salgan! 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 ¡Vete, Anita! ¡Vete, Anita! ¡Vete, Anita! ¿Quién se fue por la izquierda? Está retirándose Te estaba siguiendo a ti Si, que si Mira, nos falta La fotografía, la sal Y el crucifijo Y no tenemos Ninguna prueba, ¿no? Ni una A ver, voy por otra sal Para poner en el pasillo De hecho yo De hecho yo no estoy seguro todavía Si es ahí No, si, aparece ahí, ¿verdad? Si, cuando me atacó, apareció ahí Ya, ya, ya Y recién también vi la cámara Y apareció de nuevo ahí Ya, ya, es ahí, es ahí Ojo que sigue aquí, ¿eh? ¿Dónde era la cuestión? Se me perdí Ah, es el cárcel ¿Dónde estás? Danos una señal ¿Estás aquí? Meterse para allá Para adentro He morido Directamente Te encuentro ¿Dónde estás? Yo voy en el camión Para poner más ahí Uy, que se la llevaron Yo lo tengo Jaja ¿Dónde estás? Te pasa Danos una señal Te pasa Oye, ¿pueden dar la luz? Chicos, chicos, chicos Escritura Escritura? Escribió Sí, sí, sí Sal del cuarto Está ahí Está caminando Ah, mejor vete Está aquí Está aquí Está aquí La tengo Hostia, es una niña Una niña Qué bonita Qué bonita Te voy a seguir Hostia Qué malo rollo Con sus pies ¿Eh? Bajando Sigue bajando Sí, está en el primer piso Se va por la izquierda Creo que está persiguiendo a alguien Sí, está por la izquierda Está en la izquierda Oye A ver Se mete a la derecha Uy ¿Quién está? No, ¿quién está acá? Oh, ¿qué es eso? ¿Pero que nos faltan todos los crucifijos? Sí, sí, sí Hay uno crucifijo adentro Eh, ¿dónde mi cuerpo? Tengo el crucifijo en mi cuerpo ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Y dónde moriste tú? Me voy a buscar a mí mismo Espera Voy a darle a luz de acá Del pasillo Que no sé por qué está por ahí Se toma aire Vamos, Hernández, corre Sacamos fotos La esperamos como acá Bueno, un poquito más atrás Ahí, ahí está bien Yo te acompaño Es que voy a llamarla Karol, 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 Karol Karol ¿Qué hablan cuando está atacando? Está bajando Karol, 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 Karol Uy, por detrás Mira para adelante, güey No, está abajo, hombre Dijo que está abajo Así que viene, viene Ay, ya terminé de atasar Ya quiero entrar A mí me siento que mentira Chicos, chicos ¿Quieren el crucifijo? Sí, ¿dónde estás? Ya, ven para abajo El que se está yendo a la derecha Ven para abajo Para abajo No, para acá Para acá A la escalera Vente A la escalera Baja, a la escalera Ya, Anita, tú Ya, sí, baja, baja Baja Baja, baja, baja A tu derecha A tu derecha Ya, sigue Sigue Ahora A tu derecha A tu derecha Sí, ahora a tu izquierda Sí, sí, entra al cuarto Acá No, espérate que ya lo escuché Y viene atrás de ti Otra vez ¿Otra vez está atacando? Sí A ver, a ver, a ver No, no se vayan para ahí No se vayan para ahí Sí, no, creo que está viniendo Para la derecha Métense, métense, métense Ocultense ¿Está arriba o está abajo? Ya no sirve tanto ocultarse Porque el bueno abre la puerta No, no, no Muevanse ustedes Muevanse, está viniendo Está viniendo Yo me voy a esconder Adiós Sigue arriba Está decidiendo Se es ir abajo Y está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Hernán Pero que se falla Ya se fue ya Ya se fue ya No se fue Sabía que se iba a ir Le quedaba poquito Dejé la huella O sea, la sal En la puerta Tiene mucha pinta de Pero no vas a poner Procesivo Tiene pinta de Venga Ya ahorita ya vamos ¿Qué fue eso? A ver Bájame a las izquierdas ¿Y dónde estás? Ahora tú Izquierda Entra yo a la izquierda Uy, me llevé Entra a la izquierda Ahí estoy Mírami cual Hay un M Gracias Te crucifico Está ahí Vete, vete, vete Te va a atacar Ahí mismo Que feo Que feo No se vea 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 ¿Contó la sal? Sí A ver, repítame, sal ¿Sí contó? Sí Solamente falta el crucifijo y la foto Yo, 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 tiré un crucifijo En la puerta Ya llevo la entrada de la puerta del... ¿No hay el otro crucifijo? Ya, pero aún no cuenta No sé, esta es la misma gato Ahí va, salió, salió, ya ¿sí? ¿Quién es un MF acá prendido, bueno? Karol, ¿estás ahí? ¿Las huevos dactilares cuentan con la sal? Digo, oye, ¿no tenemos ninguna prueba? Siempre respawne aquí, ¿eh? Ay, deja de ser jodida, ya vete ¿A dónde se va? Se ha quedado ahí en el... Tienes que venir a tomar pastillas porque están en cero, voy a atacar a cada rato Sí, avísame si baja, porfa Ya, ya Está en el segundo piso, de aquí lo estoy viendo en el... Y se está metiendo en la habitación de ella Creo que se ha trancado, ¿eh? Oh, abrió la puerta Aquí por la cámara vi cómo abrió la puerta y la cerró ahora No, hasta que lo abre y lo cierra No, está en su habitación Tranquilo, no, está en el segundo piso en su habitación Ya Que ya termine Y es que yo no puedo salir, weón Ahí está Oye, y el lugar de ella es esa habitación, pero al fondo, salen al fondo Sí, sí Pero respawnea en la derecha o en la izquierda, ¿eh? Porque a muerte te persigue Habrá que poner algo, pero al fondo Los cuadernos, el spirit box El cuaderno ya, ya tienen ya la prueba Ah, verdad, que el cuaderno ya escribió ¿Qué más tenemos? Sí, escribí ¿Qué más tenemos? Nada más Eso es todo Solo es eso ¿Y el MF5? Ah, cierto, yo lo tenía el MF5 Está en mi cuerpo Oye, pero que uno nomás se tome las pastillas Para que llegue al 100% Y así entre ¿Qué es así la meta? Si entramos nosotros Como tenemos baja gordura, puede atacar Toma las pastillas Yo creo que es un Yurei No sé Hernán, tómate tú las pastillas, pues Tómate otra y entra ahí Me va a matar Está que camina en la habitación, ¿eh? Es en serio No puede ser Oye, está paseándose conmigo Estamos teniendo una cita ¿MF5 también, dijeron? Sí, yo lo tengo en mi cuerpo Justo en la primera habitación De las escaleras a la derecha Sí, yo sé dónde es No, no, pero la prueba llegó a nivel 5 ¿Y la MF? No, es que no, no llegué hasta arriba Y me mató, pues Y no pude llevar Ah, ya, ya Entras, lo arrancas Me lo arrancas de las manos Uy, Mazura Ay, me cagué Ana, Ana Ha caminado a mi ladito la desgraciada Ana, oye Te odio Eh, ¿te tomas tú las dos pastillas o me las tomo yo? El que se las toma entra Ah, no, pues ve tú Me vas a matar Se me mata Yo no auspicio por ninguna partida Ok Vamos yo, pero ¿Pero para qué es que se quede uno nomás? Vamos dos para dentro No, pues Sí, mamá Tú puedes decir las cosas Déjame las tomo yo Madre mía Con este man Ahí está, vamos Espérate, yo voy a llevar Incienso Toma, toma Acá hay Cámara y MF Yo creo que no La foto no, la foto no La foto no, la foto Quiero saber que es, no Carla Habla Es que voy a llevar incienso Y mechero No puedo llevar nada más Carla Habla a mí Yo ya llevo el MF Y la foto Ah, ya vamos Vamos entonces Vamos Ah, eh ¿A quién le falta la cámara de video? Ah, no, ya, la tienen Vale Ya Deseanos suerte Suerte Gracias Con gusto, caballeros Y señoras Ey, no soy una señora Todavía no Y ellos tampoco son caballeros No, yo voy a morir viejo ¿Cómo? ¿Cómo? Y ella no es señora Es señorita Si miran un libro Que están cayendo A cada rato Soy yo Creo que había cortado la luz No, yo di la luz Antes de irme Uy, pero qué buen servicio ¿Cómo se da la luz Del pasillo este? Porque a mí se me da el pasillo de acá En el centro del pasillo Cerca de la puerta Donde hay que ir Hay unos interruptores Ah, ahí la prendió la Anita Ya, la misión es Oh, mira Cerró la puerta, viste El primer crucifijo Está aquí al lado Hay que llevar las cosas al fondo Primero que nada Ah, pero te voy a pasar incienso Pásate por la derecha Y la izquierda Pero ¿De aquí adentro del cuarto? ¿O es en la otra habitación? Aquí, en esta habitación No, es aquí Trae las cosas de acá atrás Acá está rata, viste Me aparece aquí Me aparece aquí Trae las cosas Trae las cosas de acá El incenso está La sala está lista Falta el crucifijo Y el NF5 Yo me guardo dos Solo marca dos Uy, cuatro Cinco Cinco Creo que vi cinco No, es cuatro Es cuatro Pero Yo no lo escucho No suena Ah, te la escribió ¿Cómo? Pero es el que El que traigo Acá hay una spirit box Hablen en el spirit box Hablen Uy, escribió en el libro Ah, eso ya lo teníamos Olvídate Hablenle Mira, el Hernán estaba en 45% Y ahora está en 16% El Hernán estaba en 80% ¿Dónde estás? Anita, se ha drogado, eh Danos una señal Danos una señal Anita, si nos da acá acá Estamos muertos, eh Sí Verdad, acá está 10% Danos una señal Anita, sale nomás A ver, se me mata, a mí no importa Es que a lo mejor habla solo A ver, voy No, no, puto ataque Dijo ataque, dijo ataque Espíritu, demonio o Oni Váyanse, 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 váyanse Váyanse, váyanse, váyanse Vete, vete, vete No, 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 no está atacando No, 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 no está atacando Me cerró la puerta A ver, fíjense en la prueba del crucifijo ¿Lo hizo? El crucifijo, no A ver, voy por el otro crucifijo Hay un crucifijo en la entrada Ojo Yo puse el crucifijo al fondo Eh Fernando, tú estás al 0 Oye, eh ¿Qué prueba descartamos para no buscarla? Puede ser un LMF ¿Qué entró? Puede ser un LMF Puede ser un huella actuar Bueno, en la cerradura, en las cerraduras Quien tenga la luz ultravioleta en las cerraduras Entonces, temperatura bajo cero no puede ser Creo ¿Qué es eso primero, eh? Atacando, atacando Viene, viene Váyanse, váyanse, váyanse Y aparecen las sillas Está ahí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Vete Vete Para colmo no tiene Oh, sí tiene cara Parece la niña del aro Es el aro, güey ¿En dónde está? ¿En dónde está? Se está yendo para la izquierda ¿Quién se ha ido para la izquierda? Yo No me digas eso Se está yendo para Para abajo, para abajo, para abajo Yo estoy abajo Anitta, yo creo que te tienes que moverte De abajo se va a la izquierda Vete, 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 vete Está detrás de alguien Está detrás de alguien Está detrás de alguien Está detrás de mí, seguro No, no, alguien se está moviendo Vete, vete, vete Ya se fue, ya se fue, ya se fue Pobre Anitta Yo creo que son huellas Si es que es huellas ¿Qué fantasma haría? Espíritu, demonio o oni A ver Con huellas parece que es espíritu Oni Yo creo que es un espíritu otra vez Yo digo que es un oni, eh Oni es, creo Porque a cada rato Alrededor de ustedes Está que respawnean Si, un oni Yo sé, y es más activo ¿Y qué se necesita para un oni? El MF5 Uy, pero yo cuando lo traía Me marcaba cuatro Si es un demonio Les falta temperatura bajo cero Y si es un espíritu Tiene que ser Huellas de actividades Vamos Vamos, si llego Si llego Si llego Vamos, come on Vamos todos ahí La niña del lado ¿Puede ser MF o? MF, temperatura bajo cero Oh, wey es de actividades Una de dos No me voy por MF Ah, el cortejo contó Buena Buena Si, yo lo puse bien Ahí atrás Donde estaba ella Me la tiré Yo creo que es un... A ver Yo creo que... Es que puede ser demonio Tiene cualquier pista de demonio Ahora que lo piense Si es temperatura bajo cero Pero nunca llego Sí, eso es Temperatura bajo cero Chequense No, no Si no hay temperatura bajo cero No hay A ver, a ver Chequense, chequense Chequense La temperatura bajo cero Temperatura Es porque Tira vapor Y no es necesario el termómetro A ver, pero... Yo creo que sí, eh Demonio Yo creo que se pica A ver, ven Pero, vengan acá Y compruebenlo Que no sean así Vengan, suban No, porque tenemos la gordura baja Aquí no nos va a dejar ir Nos va a atacar a cada rato Sí Eh... Yo voy a poner Oni Así que ustedes van a poner Vamos a perder mucho tiempo Ahí para allá Porque nos va a atacar Nos va a atacar Nos va a atacar Espíritu... Claro, a ver que se trata de jugar Vale, pues bueno Porque mira Le pusiste la garilla Y el espíritu Se asusta con la perilla Y no se asustó Atacó Eh... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que no atacó Pero atacó después Porque la cordura Abajó Muy rápido Sí, la cordura Abajó rápido Atacó cuando la cordura Estaba abajo Pero cuando Teníamos cordura Y prendimos el incienso No atacó Pero bueno No sé No quiere decir nada Tampoco eso Yo solamente voy a poner Espíritu Por una cosa Las huellas son muy difíciles De detectar de repente Solamente por eso A veces no salen En los muros En los muros A veces están Pero no aparecen Así que yo por eso Nomás voy a decir Que es espíritu Ok, ¿ya se van? ¿Ya se van? Sí, sí No, no se va Sí, espérame Hacer compañía Ahí al faltar más Ya todos ¿Todos pusieron algo? A ver ¿Qué le vamos a poner? No sé Que cada uno ponga El que quiera Yo voy a poner espíritu Ah, yo lo voy a dar Oni A ver Esperense, esperense, esperense ¿Tú, Ana? Oni 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 ¿Listos? Nos vamos ¿Se van sin tu jefe? Se van sin mi Mi alma se va No No Se van sin mi Pucha Se fueron Sin mi Gracias compañía Al fantasma Ahí Que estaba muy solo ¿Y qué era? Era Oni Un Oni La juntaron Toma Si es que tenía La verdad que tenía pinta De cualquiera Así es Era Oni Pero me dio 30 Soles Qué feo, eh Me dio 30 Me dio 30 Te dio 30 Porque moriste Qué basura Oye, yo me voy a salir Dale Dale Si es muy tarde Para ti ¿Para ti es el mismo? No, para mí no Es que el Hernán es abuelito Se duerme temprano No, si no me duermo temprano Es que no me gusta jugar muy tarde Toda miedo No 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 No.